Imagina que no hay cielo Si lo intentas bastará A nuestros pies no hay infierno Solo la inmensidad Imagina todo el mundo Viviendo el presente Imagina que no hay países No es gran dificultad No matar no más muertes Ni religión habrá Imagina todo el mundo Viviendo su vida en paz Puedes decir que soy un soñador Pero no el único quizás Te invito a que nos unamos Y así el mundo crecerá Imagina que nada tienes ¿Quién sabe si podrás? Sin codicia, sin hambre Una sola hermandad Imagina todo el mundo No, 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 no No, 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 no Felices de compartir Compartir Puedes decir que soy un soñador Pero no el único Pero no el único quizás Te invito a que nos unamos Y así el mundo crecerá No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Y así el mundo crecerá